Charly Sin aliento ni fuerza en sus alas abiertas, pobre Charly Yo le di miedo a nuevo, esperanza y calor entre mis dedos Tuviste suerte al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Te presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado Charly Mas tus ansias de vuelo te elevaron a volar libre hacia el cielo Tuviste suerte al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Me llamaba Charly La encontré en la calle entendida y lloro de hambre Charly Charly Se marchó de mi vida Al tumbarte en mi camino Al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Oh Charly Tuviste suerte al tumbarte en mi camino Yo te salve de tu destino Oh Charly Tuviste suerte al tumbarte en mi camino